Es la sexta edición. De nuevo los participantes tendrán la oportunidad de pedalear por algunos de los paisajes más emblemáticos de Tánger, incluyendo sus frondosos bosques y el majestuoso Cabo Espartel, un paraje de gran belleza natural y de profundo valor histórico y cultural. La Unión Ciclista Tarifa agradece de manera especial la colaboración de los ayuntamientos de Tarifa y Tánger, así como de la compañía FRS. La cooperación de esta última ha sido fundamental para el desarrollo de la iniciativa que, una vez más, promueve el espíritu deportivo, la conexión entre pueblos y el respeto por la naturaleza. Para la Unión Ciclista Tarifa esta sexta ruta, Tánger simboliza el esfuerzo compartido y la pasión por el ciclismo. Instituciones y empresas locales colaboran en el desarrollo de este evento que une culturas y fomenta el intercambio y la aventura sobre dos ruedas. Así lo recuerda el club organizador que da las gracias a todos ellos.